Y sí, no sería nada raro. Vamos a pasar a la primera nota, mi querido Chacal. Nosotros conocemos mucho a esta pareja, nosotros conocemos mucho a Nodal. Yo te voy a preguntar algo, Chacal, y te lo voy a decir así con todas sus palabras. ¿Por qué la gente hoy día va tan a prisa? ¿A qué me refiero tan a prisa? O sea, dejas a Belinda cuando decías que era el amor de tu vida, te tatuaste, viviste con ella, no salían, porque no salían, se encerraban por semanas en su casa. En pijamados. Amor, amor, en pijamados, si llegaban a salir era nada más a cualquier cosa, caminar ahí cerca de la zona, y siempre fue así. Se dejan, al poco tiempo ya está saliendo con otra persona, Nodal. Se enamora tan rápido, tiene un bebé tan rápido, parece que lo metieron al horno de microondas, salió y vámonos. Y ya se divorció, mi querido Chacal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedan esos valores? Digo, no estoy criticando, no estoy, pero me sorprende mucho, ¿no? Que traigas a un hijo, o sea, podrá tener todo el dinero, podrá vestir Gucci, podrá vestir lo que quieras, pero el tiempo y el amor de los dos, de los dos padres juntos, pues está carijo, ¿no? Yo opino de esta relación, y sobre todo de Cristian Nodal, que a él le hace falta tener más seguridad, más amor propio, más saber estar solo, ¿no? Porque como bien tú lo dices, termina la relación con Belinda y no sabe estar solo, hay que darse un tiempo. Yo he leído libros que dicen que psicólogos, que te tienes que esperar mínimo seis meses para sanar esa herida, porque son heridas que, quieras o no, quedan marcadas. Pero si tú vas y quieres tapar ese hueco con otra persona, es solamente reemplazar. En el momento, tal vez, vas a sentir padre, volverte a enamorar y eso, entre comillas. Pero realmente, en tu alma, solamente estás poniendo ahí un parchecito, que al ratito se va a despegar y se va a hacer una bola de nieve, y cuando ves, vas a tener un problema emocional muy grande. Aquí lo que siento yo, que le pudo haber pasado a Nodal, es eso, que se tuvo que haber tomado un tiempo para estar solo. Pero recordemos que cuando termina con Belinda, luego, luego anda con la modelo con la que grabó un videoclip, no me acuerdo qué canción era, pero grabó un video que se llama, creo que Mariana, la chava, una chava muy, muy guapa, y empieza a salir con ella. Dura igual un mes y sigue con otra. Y luego de ahí conoce a Casu, y es cuando ya deciden tener familia, pero yo siento que sí se precipitó, sí tuvo que haber esperado, tuvo que haber sanado su corazón para ya después dar amor, ¿no? Porque primero te tienes que querer tú para poder tú entregar amor, pero si él no se quiere, si dentro de él no hay ese amor propio, porque al tú no poder estar solo contigo mismo, es porque no te quieres, no te caes bien tú mismo. Entonces siento yo que ahí está el problema, ¿no? Primero aprender a quererte, aprender a estar solo, y ya después de ahí iniciar otra nueva relación. Siento que eso es lo que ahorita está fallando en la juventud, que todos van muy rápido, van muy deprisa, y quieren las cosas ya inmediatez y simplemente en los mensajes de WhatsApp, ahí está el claro ejemplo. Los mensajes de WhatsApp ya le pusieron el 1.5 de velocidad. ¿Por qué? Porque ya estamos deprisa, ya quiero escuchar rápido lo que me dices. No me puedo tomar el tiempo de tener una conversación tranquila. A ver, ¿qué me quieres decir? La disfruto. No, ya es rápido. A ver, le pongo el punto 2, y aunque se oiga como ardillita, rápido. Entonces imagínate si no somos pacientes con un audio, menos a cosechar una relación que esté basada en el amor y en el amor propio, ¿no? Siento que ese es el problema que tiene ahorita la juventud. Está muy difícil. Vamos a ver la nota. Vamos a ver la nota y regresa. Vale, córrela. ¿Días caso compartir en redes sociales algunos mensajes que dieron pie a un posible rompimiento con Cristian Nodal? Es el cantante quien a través de este mismo medio confirma el final de su relación amorosa. El intérprete de los besos que te di publicó en sus Instagram Stories un mensaje en el que dejó claro que, pese a que ya no están juntos como pareja, ambos mantendrán una relación cordial por el bienestar emocional de su bebé Inti. Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuo permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padre de nuestra maravillosa hija. Estoy profundamente agradecido por los momentos que compartimos y llevaré siempre esos recuerdos con cariño, escribió Cristian Nodal. Por su parte, Kazoo compartió un breve mensaje dirigido a sus seguidores, en el que les agradece por haberle acompañado durante su etapa amorosa con el cantante y expresó que tanto los comentarios positivos como los negativos le servirán para sanar sus heridas emocionales. Pero en diferentes perfiles de redes sociales y hasta algunos medios, se especula que la sombra de Belinda se habría hecho presente. ¿Será que Nodal aún no la supera? ¡Ay, qué cosas! Todo es desechable, todo es al vapor, todo es como la sopa maruchan. Antes de hacer una sopa maruchan, ¿cuánto te llevaba en lo que ponías el jitomate, la cebolla, el ajo, sazonarla? O sea, ¿cuánto te llevaba? O sea, esta es una sopa normal, ¿no? 40, 45 minutos. Ajá. Le llevaba tiempo y sabía buena. ¿Hoy cuánto te lleva? ¿Dos minutos hacer una sopa maruchan? Así haces las relaciones hoy día, chacal. Son desechables. Como bien dices, el primer paso es aprenderte a querer. Si tú ya vives solo, si tú estás contento solo, si tú te aguantas solo, si tú te disfrutas solo, el siguiente paso es ya poder estar con él. Exacto, porque ya aprendiste. Pero así, o sea, mira, el punto no es las relaciones que quieran tener, que se casen 100 veces si quieren. Aquí el punto es, ¿por qué traer a niños que van a dejar compadres separados? Y ya después vemos todos los rollos que está pasando con Pasto Cabezú, que está pasando con Ginny Hoffman, que está... Así te puedo dar un sinfín de... Por errores de los adultos. Los niños, ¿qué culpa tienen de esto? Sí, no tienen culpa y es bien distinto. Yo también estaba viendo un video en Instagram en donde dicen cómo se comporta un niño que tiene la atención de los dos papás a un niño que tiene la atención solamente de uno y por ratos del papá, ¿no? Y sí, los niños que tienen... Según este estudio y este video, o sea, no me creas tampoco. Pero los que tienen a sus papás juntos y tienen una buena relación, los niños son como más seguros, más echados para adelante, que ellos piden sus cosas por sí solos, que no les da pena, ¿no? Y los niños que vienen de matrimonios fracasados o con un divorcio son como más cohibidos, más callados. Entonces, no sé si sí tenga que ver, no sé si esto sí sea producto de un divorcio, pero sí, yo creo que al tener un hijo sí es una gran responsabilidad. Es por eso que yo también no me he aventado, ¿eh? Hay que tener una seguridad de que la persona que viene va a ser tu prioridad y vas a formar una familia para que la eduques junto con la mamá, ¿no? Para que el niño crezca, o niña crezca lo mejor posible. Entonces, no se trata así nada más de traer niños al mundo por traer, por salir en Instagram y decir, mira, ya voy a ser papá y se acabó. Hay que traerlo con responsabilidad y no pensarlo una vez, pensarlo mil veces, porque no solo es cuestión de dinero, es cuestión de estabilidad, es cuestión de cariño, de aprender a saber a dar amor. Entonces, sí, qué mal que esté pasando esto. Ojalá que haya una solución. Al hacerlo público, siento que ya va a ser muy difícil, pero ojalá que se mantengan, no sé, como un matrimonio entre Mijares y Lucero. Lo veíamos cuando se separaron. Fue todo en Santa Paz, todos tranquilos. Ahorita tú los ves y dices, oye, qué padre, qué padre ver hacia tus papás que aunque estén separados, sabes que cuentas con el apoyo de los dos y que no se están peleando entre ellos. Creo que eso también es lo más sano que pudiera pasar y ojalá sea así el caso de Nodal. Parece que no te dedicaras a esto, mi querido Echacar. ¿Por? Dices de Lucero y Mijares que todo sucedió en Santa Paz. Nosotros descubrimos ese romance con Curi. Nosotros supimos la realidad. Nosotros supimos cómo estaba sufriendo Mijares en aquel momento. Nosotros vimos todos los problemas que se veían. Los niños no se querían ir con Lucero, querían estar con Mijares. Todo eso, o sea, problemas cuando se separan, pues siempre va a haber, ¿no? No, eso sí. Siempre van a estar ahí latentes. Yo lo que digo es que fuera de lo que ellos hayan vivido y que hayan tenido sus problemas de infidelidades o que ya no se quieran, eso ya es problema de pareja, ¿no? Hay los hijos y ahí si nos tienen que meter, si no se puede, no se puede y ya, no se quieren, no se quiere y ya, se acabó. Pero que siempre sepan que van a ser papás, que siempre sepan que de los dos van a tener el apoyo y que no se van a estar ahí peleando como los casos que estamos viendo recientemente, Patricio Cabezud, Héctor Parra, en donde se van, se dan con todo, incluso ya a orinarles la vida. Entonces, yo sí pongo de ejemplo a Lucero y a Mijares porque a la fecha tú los ves y se ven bien, o sea, se ve que se llevan bien los dos, los hijos respetan a los dos porque saben que ni uno le habló mal del otro y se llevan bien. Entonces, sí, tal vez de niños les costó irse con Lucero o con Mijares porque pues es un proceso creo que normal de la vida cuando alguien se separa, se te cambia todo, se te quita la estabilidad y es la forma de que afectan a los niños, pero de ahí en fuera creo que lo han hecho bien. Fíjate, nos están diciendo que no me escuchan bien y que hay eco. Vamos a volvernos a desconectar, Genaro, por favor. Nos vamos con este. Te presto mi micrófono. Tómalo. Fíjate, yo quiero leer dos comentarios muy importantes. Digo, esto es el tema de Kazú, este es el tema de Nodal y bueno, pues ya lo que me va a sacar mucho de onda y que me va a dar mucha risa es que al final del día no lo estoy asegurando y eso va a ser trabajo para nosotros. No voy al rato a andar otra vez acá por Jardines del Pedregal. Ahí con la veli. No voy a andar ahí por el... Imagínate. Ahí en escenario echando esos taquitos como lo solía ser. No voy a salir ahí al petco del Pedregal a llevar a los perritos. No, no me quiero ni imaginar. No se vayan a pijamar otra vez a ponerse gordo porque ya estaba agarrando buen cuerpo Nodal. Fíjate que no sé si viste en redes sociales salieron unas fotos de Nodal junto con Ángel Aguilar que estaban saliendo de una tienda, un lugar, no sé dónde era, allá en Los Ángeles y llamó mucho la atención. No sabemos si la... Yo no sé si las fotos sean actuales o de algún videoclip o algo pero sí se ven los dos juntos que están saliendo de un lugar. No sé si ya tenga algo que ver. Hay que investigar y también se oye feo pero gracias a esto nosotros tenemos trabajo porque es momento de investigar. vamos a ver. ¡Gracias!